¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este martes hemos conocido dos fechas que nos pueden sacar de dudas sobre una nueva sesión de investidura. El Rey realiza una nueva ronda de contactos con los líderes políticos el 24 y el 25 de octubre y eso puede suponer que el 29 y el 30 tenga lugar la sesión de investidura de Mariano Rajoy, pero eso son hipótesis que para convertirse en certezas necesitan, ya lo sabe, de la abstención, bien sea grupal, bien sea de algunos diputados del Partido Socialista. Y ya saben cómo están las cosas en el Partido Socialista. Muchos de ellos no quieren ni oír hablar de la posible abstención. Desde el Comité Federal tan convulso de hace un par de semanas, la guerra abierta cada vez es más indisimulada. Y las posiciones, lejos de acercarse, cada vez están más enconadas también entre los socialistas de Castilla y León. En Castilla y León la división está servida. Solo tres, los secretarios provinciales, han apoyado abiertamente una consulta a la militancia. Y en el otro lado, Palencia, Soria, Segovia y Zamora se han manifestado en contra. Las redes sociales tampoco ayudan. Este tuit de Ana Sánchez ha provocado que algunos pidan la convocatoria del órgano territorial. Un consejo territorial donde estemos las provincias a través de los secretarios generales y donde esté el secretario general autonómico y la compañera secretaria de organización. Para que dé explicaciones. Consideran que su cargo en las Cortes le exige más prudencia y al ser secretaria de organización en el partido. Lo que tiene que reinar es la llamada a la calma en un momento convulso del partido y nunca, nunca a la rebeldía. A mí esas frases me suenan mucho más de organizaciones como la CUP. Son los problemas derivados de la ruptura nacional. Luis Tudanca ha anunciado que firmará el documento para pedir primarias y un congreso extraordinario. Será uno de los primeros secretarios autonómicos en secundar públicamente el movimiento impulsado por un grupo de alcaldes, entre los que se encuentra el de Valladolid. Eso en Castilla y León, es decir, que multipliquen problemas similares por 17 federaciones y les saldrán todos los frentes que tiene abierto el presidente de la gestora socialista. Javier Fernández intenta trasladar cordura en medio de tanto ruido y pide a sus correligionarios que piensen en lo que es mejor para su partido. El presidente Asturiano, por cierto, nos ha mordido la lengua al hablar de Pablo Iglesias, al que ha llamado fariseo y caifás de la política. Javier Fernández lo tiene claro. Hay que evitar las terceras elecciones no solo porque son malas para los ciudadanos, porque crearían en ellos más desafección, también porque son malas para el PSOE. El problema del drama del partido es que todas las soluciones pasan por el PSOE y ninguna es buena para el PSOE. El drama es que los socialistas tienen que asumir la abstención, pero, dice el presidente de la gestora, la política exige convivir con la decepción. Y si no somos autocríticos, entonces no llegaremos a ningún lado. Como ayer hiciera el portavoz de la gestora, carga contra el fariseísmo y la hipocresía, dice de Pablo Iglesias. Algunos responsables de Podemos salen todas las mañanas con una bolsa de basura en la mano buscando la vida de un socialista para depositarla como si fuera un vertedero. Oceánica asegura es la corrupción en el Partido Popular, pero advierte. Yo lo que no quiero es construir una barricada ni ética, ni moral, ni de los buenos, que no impida hablar con los malos. Porque esos malos, y me perdonen que lo digo entre comillas, tienen ocho millones de ciudadanos que los han votado. Sobre la división en el partido y la recogida de firmas por algunos militantes no se pronuncia. Insiste en que ha venido a calmar las aguas y que hay que pensar en los militantes y también en los votantes. Del presidente de la gestora socialista dijo la semana pasada la portavoz de la Junta que era una persona de fiar. Milagros Marcos, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y usted cree que alguien tan de fiar como Javier Fernández va a poder coser el Partido Socialista tal y como está el PSOE? Bueno, de momento ha cogido las riendas y está intentándolo, que es bastante. Hacer el esfuerzo por recuperar un gran partido como es el Partido Socialista. ¿Qué cree usted que hará definitivamente el PSOE? ¿Se abstendrá? ¿Se abstendrán todos? ¿Se abstendrán solo algunos los suficientes para que Mariano Rajoy pueda ser investido? Me encantaría saberlo. ¿Se mantendrán en el no? Me encantaría saberlo, pero la situación es complicada. Yo creo que cuando un partido está pasando por una situación tan complicada como el Partido Socialista, hay que tener confianza en que ahora con una persona como Javier Fernández, como decíamos, pues van a reorientar las posiciones. Y sobre todo se va a permitir la investidura que lleva aparejado el hecho de que España no vaya a unas terceras elecciones. Lo que no entenderían los ciudadanos y creo que no sería una buena opción es repetir por tercera vez los comicios electorales. Como imagen dentro del propio país, para los ciudadanos, desde luego nada bueno para la economía, nada bueno para la imagen de España en el exterior, que también es muy importante lo que ahora mismo se está viendo desde Europa y con qué ojos se está viendo la situación de política de España. ¿Y cree que ya no hay vuelta atrás después de lo que hemos conocido este martes? Es decir, esa ronda de consultas del Rey los días 24 y 25. Es decir, que ya no hay vuelta atrás para que antes de que termine el mes tengamos presidente del gobierno. Bueno, los plazos están marcados, están marcados desde hace tiempo. El día 31 de octubre es el plazo límite para saber si hay otra investidura y saber si hay un gobierno en el país. Su Majestad ha marcado los días 24 y 25 para hacer esta ronda. Entendemos que antes de esos días, antes del día 24 que empiece el rey a recibir a los representantes de los partidos políticos, el Partido Socialista tenga una posición. ¿Y cómo está afectando esta incertidumbre en el día a día de los gobiernos autonómicos? Realmente lo que está afectando en el día a día no es la situación de ningún partido político, ni quién es o deja de ser el líder de un partido político o de otro. ¿Pero esta situación de desgobierno o de gobierno en funciones? La situación es el que, lo que genera una situación complicada, es el hecho de que no haya un gobierno de la nación con plena capacidad de decisión y en actuaciones plenas. Entre otras cosas, y fundamental el hecho de que no tengamos presupuestos en plazo. Lo lógico es que hubiéramos tenido presupuestos del Estado, que hubiéramos conocido las cifras para poder hacer los presupuestos de las comunidades autónomas y que el día 15 de octubre la consejera de Hacienda estuviera presentando en las Cortes los presupuestos, las cuentas de Castilla y León para el 2017. Esos son los plazos con los que hemos trabajado siempre. En esta ocasión, el no haber gobierno está condicionando decisiones que solo puede adoptar un gobierno con plena capacidad, no en funciones, y entre ellas, y vital ahora mismo, el poder tener presupuestos. ¿Y la Junta ya está trabajando en esa posibilidad bastante cierta de que no tengamos presupuestos y que haya que prorrogarlos de este año? Sí, la Junta está trabajando, en primer lugar, en elaborar unos presupuestos en un escenario aproximado, con el que no se pueden, desde luego, aprobar unos presupuestos, porque tenemos que tener la cifra cierta. Si no sabes lo que tienes, no sabes lo que te puedes gastar. Cualquier otra cuestión es una irresponsabilidad. Y hoy por hoy no lo sabemos. Por lo tanto, estamos trabajando sobre un posible proyecto de presupuestos sin tener la cifra cierta. En el caso en que no lleguemos en plazo, lógicamente, en una prórroga del presupuesto actual, hasta que podamos tener presupuesto definitivo y conocer las cifras. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo doble, por decirlo de algún modo. Claro, ¿quiénes son los que más pueden sufrir, los sectores que más pueden sufrir o más verse aceptados por esta ausencia de presupuesto o por esta necesidad de prorrogar los presupuestos? Bueno, la gestión del día a día y la planificación de las actuaciones que se van a plantear, o mantener las que hay, o nuevas para el año 2017, requieren saber el presupuesto que tenemos. Si se prorrogan los actuales, pues seguiremos durante ese periodo en la inercia de lo que venimos haciendo hasta ahora. No podremos iniciar acciones que no estuvieran programadas en el ejercicio actual porque no conocemos el resultado y la cifra cierta con la que podemos trabajar. Podremos seguir manteniendo, lógicamente, los servicios esenciales y lo que se venía haciendo hasta ahora. Pero no es la situación deseable en ningún caso. Este miércoles se cumple un mes desde la remodelación del gobierno de Juan Vicente Herrera a raíz de la dimisión de sus cargos de Rosa Valdeón. Ese día tomaba posesión de su cargo como portavoz del Ejecutivo Regional, mi invitada esta noche, Milagros Marcos. Y desde entonces ha tenido que enfrentarse a la prensa y hablar todas las semanas de todo lo que se puede hablar, porque de todo se le tenía que preguntar si le ha hecho muy largo este primer mes. No, realmente es una responsabilidad más. Y también te obliga a mantenerte, quizá más al día, en el resto de los temas que no son los propios de la consejería. Un puesto interesante, desde luego, para el gobierno e interesante para mí. Y bueno, pues que no puedo más que agradecer al presidente Herrera el haber depositado esta confianza. ¿Y cuál es lo más complicado a la hora de enfrentarse, no solo de enfrentarse a los medios, sino sobre todo eso, de ser la voz del Ejecutivo Regional? Bueno, es tener la capacidad de transmitir y de que te entiendan los ciudadanos, de compartir con los periodistas cada jueves las inquietudes, las preocupaciones que tiene el gobierno y que puedan tener los ciudadanos y a través de los medios de comunicación se planteen. El objetivo, ser capaz de transmitir con claridad la realidad y la veracidad, porque con la verdad se va a todas partes. Es contar lo que hay, cómo se ve desde el gobierno e intentar, como digo, hacerlo de una forma clara y sencilla. Milagros Marcos es desde hace un mes la portavoz del Ejecutivo Regional y es desde hace un año y unos cuantos meses consejera de Agricultura y Ganadería. Y de ese negociado lo quiero preguntar a continuación, porque ayer conocíamos que la Unión Europea va a adoptar una serie de medidas para evitar tensiones con la desaparición de las cuotas del azúcar. Es decir, para que no pase con la remolacha lo que pasó con el sector lácteo. ¿Es más fácil que no pase con la remolacha lo que ha pasado con la leche? No son sectores comparables. La producción láctea es día a día y hay posibilidades de incremento de producción de una forma más ágil de lo que supone el cultivo de la remolacha. En cualquier caso, llevamos un año trabajando con el sector, trabajando con las dos empresas que hay en el país, con la azucarera y con la cooperativa Cor, las dos están implantadas en nuestra comunidad autónoma. Nos hemos anticipado incorporando ayudas a la producción de remolacha, porque el hecho de que finalicen las cuotas para Castilla y León puede suponer una oportunidad. Tenemos que estar preparados para abordar esa oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque las fábricas que hoy están emolturando remolacha no están haciéndolo al 100%. Pueden asumir más remolacha, pueden tener mayor producción. ¿En qué vamos a trabajar? En que haya remolacha suficiente como para que a las empresas les interese ese crecimiento, el llegar al 100% y, por lo tanto, y al agricultor le resulte rentable. Trabajando con las empresas, ya Azucarera ha firmado un acuerdo de compra de producción a precio. Queremos que la empresa trabaje al 100% para que no vayan a producir a otros países, sin cuotas puede ocurrir esto, que si le sale más rentable y la empresa se vaya a coger la remolacha de otro país, por lo tanto, que a la empresa le interese, porque trabaja al 100%, tener remolacha y seguir funcionando en las fábricas de Castilla y León, pero también que los agricultores que cultivan la remolacha tengan garantizado un precio digno y un precio razonable y que les permita, lógicamente, vivir y tener una rentabilidad, que para eso trabajamos todos. Entonces, trabajando con los contratos estables a largo plazo, eso es lo que ya Azucarera lo ha firmado con el sector, y desde la Junta de Castilla y León nos hemos anticipado incorporando una ayuda más a la remolacha ya este año en el que se está sembrando. Sobre todo, no sé qué tendría que hacer, por ejemplo, las autoridades europeas para evitar eso, que se desplomen los precios. Bueno, es incentivar el cultivo de la remolacha directamente a los productores, buscando el equilibrio e incorporando en todas las líneas la garantía de que se le pague al productor de una forma digna. Desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando en este momento en lo que llamamos las plataformas de competitividad, es decir, en buscar ese equilibrio en la cadena de valor entre quien produce, quien transforma y quien vende, de forma que haya una relación, porque hay una necesidad absoluta de unos sobre otros. Si no hay producción, la industria no tiene nada que transformar y el vendedor no tiene nada que vender. Todo depende del agricultor, Entonces hay que ayudar al agricultor y hay que garantizar que con el trabajo de cada uno gana, pero ganan todos, no gana la última fase de la cadena y pierde quien está del día a día en las tierras. Entonces queremos garantizar que el agricultor, con su trabajo y el esfuerzo, pues tiene el precio, es sostenible, no podemos fijar precios, es evidente, pero sí trabajar en esos contratos estables, en una horquilla en la que todos salgan beneficiados con el incremento de producción. Por cierto, que esta misma semana habrá alguna de las azucareras de nuestra comunidad, la más madrugadora ha sido la de Tolo, ¿cómo se espera este año la cosecha? Porque también ha sido una de esas cosechas raras, algunas parcelas que se quedaron sin sembrar por las inundaciones, etc. Pues sí, va a haber diferencias en unas zonas y otras, sobre todo hay una zona de León que estuvo muy afectada por las inundaciones, para la que hemos pedido la declaración de ayudas de urgencia por la situación que han vivido, se cultivo bastante, pero no sabemos todavía el volumen y si la remolacha se ha desarrollado en condiciones normales, si va a tener menos peso, si va a tener más o menos calidad. Esa zona hay que protegerla especialmente y estamos trabajando para ayudarles viendo cómo evoluciona la cosecha, pero sí que se prevén, tanto en remolacha como en maíz, unas pérdidas que hay que de alguna forma apoyar a los agricultores. Comparábamos la situación del sector remolachero con el sector lácteo, aunque la consejera ya se ha dicho que no son comparables, pero ayer hacía referencia al sector lácteo también la ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tegreina, diciendo que los precios de unos meses a esta parte en el sector lácteo también se están recuperando. ¿Eso está siendo así? Sí, primero se ha estabilizado. Es que yo no quiero ser optimista hasta que no se vea la evolución clara. Los precios han empezado a estabilizarse y a partir de este mes parece que repuntan un poquito. Es cierto que en Castilla y León, entre todos, hemos trabajado conjuntamente para evitar que las explotaciones pudieran no tener a quién vender la leche. Se ha ayudado a los ganaderos uno por uno para que tuvieran quien le recogiera la leche. En la medida de lo posible. Pero no es menos cierto que el problema es estructural. Que si sigue aumentando la producción y descendiendo el consumo, las ayudas no van a aportar gran cosa. El tema y el problema era europeo y desde Europa se han planteado medidas. Se ha aportado financiación para aquellos ganaderos que han reducido la producción. No que han cerrado explotaciones, sino que están ajustando la producción a lo que realmente demanda el mercado. Eso está llegando a un equilibrio y parece que empieza a repuntar. Pero lo fundamental es que sigamos trabajando en las medidas estructurales que ha planteado la Junta de Castilla y León para que, si se vuelve a dar una situación de estas, el sector en Castilla y León esté preparado para no sufrir en una crisis de estas características. Milagros Marcos tenía que estar a estas horas o bien volando o bien recuperándose del jet lag después de haber vuelto de su viaje a Miami, donde tenía que acudir a conquistar el estómago de los consumidores estadounidenses, vendiéndoles productos de la marca Tierra de Sabor. Pero el dichoso huracán Matthew fastidió todos estos planes. ¿Hay fechas para volver de nuevo a Miami, Estados Unidos? Pues no hemos podido contactar precisamente porque hay problemas incluso en las comunicaciones, pero desde luego recuperaremos, volveremos a poner fecha y volveremos a planificar el viaje. Habíamos trabajado mucho para tener todos los contactos posibles, firmar un convenio, hablar con múltiples empresas que tampoco podían llegar a Miami. Por lo tanto, ya no era solo el riesgo que podía suponer el viaje desde Castilla y León, sino también el hecho de que muchos de los contactos que teníamos establecidos y con los que nos íbamos a sentar a trabajar allí, tampoco podían volar desde el norte de Estados Unidos hacia Miami. Por lo tanto, bueno, pues contra una cuestión de estas imponderables, lo que hace falta, el trabajo está hecho, es volver a poner fecha y volver a realizarlo. Cualquier otra cosa hubiera sido un poco imprudente. Hemos preferido la prudencia y teniendo el trabajo hecho, teniendo los contactos establecidos y todo el esfuerzo que ya se había realizado, pues se pone otra fecha y se hace en otro momento, no pasa más. Estamos viendo precisamente imágenes del día en que se presentó esa nueva estrategia de internacionalización de la marca Tierra de Sabor. Claro, ¿con qué pasos quiere Tierra de Sabor conquistar, en este caso, a los consumidores estadounidenses, pero más adelante también a los consumidores de otras partes del mundo? Pues lo que pretendemos es ayudar a las empresas de Castilla y León a posicionarse en los mercados. Las empresas de Castilla y León son más del 83% de las empresas agroindustriales, empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores. Este es nuestro perfil, son empresas familiares y está bien porque eso hace que las empresas se queden en Castilla y León aunque no estén buscando deslocalizarse, pero es un inconveniente a la hora de comercializar. Solo en gastos de logística realmente lo que van a poder llevar a otros países reduce el beneficio, consume el beneficio que puedan obtener con las ventas. Entonces, lo que estamos planteando es bajo el paraguas de Tierra de Sabor Internacional que puedan varias empresas comercializar ahorrando gastos de logística. Nos posicionamos con una marca, vamos no a intermediarios sino directamente a consumidores finales, a distribuidoras, a grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos y vamos todos bajo un paraguas. Por lo tanto, a la hora de enviar los palés con productos, en el mismo van todos los productos de esa marca. Estamos dividiendo, entre todas las empresas que comercializan, el gasto de logística. Por lo tanto, es un apoyo importante a las pequeñas empresas para que puedan poner productos en los mercados. Este es el modelo que llevamos a Estados Unidos. Estamos trabajando también en China con un modelo de distribución en puntos de venta con el grupo Wanda. Estamos trabajando en Perú, estamos con un proveedor directo también en Irlanda, de modo que desde un punto de venta se pueda distribuir incluso por internet al país, teniendo una sede de productos de tierra de sabor en Irlanda. Tenemos múltiples modelos para ayudar a nuestras empresas a ocupar espacio en los mercados. Tenemos unos productos de calidad, tenemos capacidad y personas con iniciativa suficiente y con ganas de trabajar. De hecho, todo esto son iniciativas del propio sector y la administración lo que hace es ayudarles con el paraguas de tierra de sabor internacional y ayudarles en todo lo que podamos a abrir esos mercados y a ocupar el espacio que realmente merecen en los productos de Castilla y León en otros países. Póngase de nuevo el modo portado de la Junta. Antes de terminar, el jueves hay una reunión importante del presidente Herrera con el ministro de Economía y también ahora de Industria en Funciones, Luis de Quintos, para hablar del futuro del carbón, de la minería. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Bueno, de momento lo que sabemos es a lo que vamos, a hablar del futuro de la minería, a intentar, como siempre ha hecho la Junta de Castilla y León, apostar por un sector que en este momento tiene problemas derivados de que en el año 2010 el Partido Socialista firmó el cierre de la minería. Desde ese momento la Junta de Castilla y León ha estado intentando buscar líneas de ayudas, cerrar todos los proyectos que estaban encima de la mesa dentro de ese plan para la minería y que las eléctricas consuman carbón autóctono. Lógicamente, necesitamos cumplir la directiva europea, necesitamos que las empresas cumplan los criterios de emisiones de las directivas europeas, para eso necesitan hacer grandes inversiones y hay que buscar las vías para que se siga comprando el carbón autóctono. El presidente lo que va a hacer es seguir apoyando y manifestar una vez más el apoyo decidido que él en persona y la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otro modo, tiene por el sector. ¿Y confía en que haya mejor sintonía con el actual ministro de Industria en funciones Collorio de Guindos que con su predecesor, José Manuel Soria? Bueno, en este momento lo que hay es una reunión ya prevista, cual ya es una buena señal y los planteamientos saldrán de la reunión, podremos analizarlos. Gracias, Milagro Marcos, portavoz de la Junta y Consejera de Agricultura y Granadería. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Enseguida volvemos con nuestro tiempo de tertulia para analizar lo que ha dado de sí la actualidad de este martes. Hasta ahora. Recuperamos el tiempo dedicado a la actualidad de esta jornada. Ya saben, a analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí este día, marcado como no por la actualidad política y por los líos que tiene sobre todo el Partido Socialista. Les presento al ministro tertulianos. Pablo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Estamos expectantes. A ver, ¿cuál es el siguiente capítulo de este episodio? Paco, ¿cuál será el siguiente capítulo? Buenas noches. Muy buenas noches, pues el Comité Federal que decida los socialistas que van a votar y la investidura. Y que será presumiblemente, todavía no hay fecha cerrada, pero todos apuntan a que se celebre el 23 de octubre. Casualidades de la vida, el día que Pedro Sánchez quería hacer las primarias, antes del Congreso de noviembre-diciembre. En fin, Ernesto Escapa viene como cada noche con los titulares de la prensa regional. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y con qué empezamos? Pues mira, empezamos con la reunión que va a mantener el presidente Herrera con el ministro de Guindos para impulsar los planes de desarrollo de las cuencas mineras. Herrera exigirá de Guindos que explique cuáles son los planes de futuro del gobierno para el carbón. También el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León este mismo asunto. Herrera exigirá al gobierno que se implique de una vez con el futuro del carbón. Diario de Burgos destaca en su primera que la empresa Campofrío incorporará a toda la plantilla y no quitará los pluses. El comité de empresa llega a un principio de acuerdo con la compañía que reingresará a todos los trabajadores antes de junio y los someterán a votación en una asamblea que se celebrará los próximos días con los afectados por el expediente de regulación de empleo temporal. Diario de Soria destaca que los estudiantes de fisioterapia se ponen de huelga por la falta de profesores. Los alumnos denuncian que han perdido 50 horas de clases y exhiben en el campus pancartas como más profes y menos excusas. El rector de Valladolid espera que el problema se solucione y reconoce el derecho de los estudiantes a protestar por este motivo. Diario ABC las cooperativas agrarias aumentan de tamaño y elevan un 3,5% su facturación. Más de 350 asociados se reúnen desde el día 19 en León en el Congreso Regional de Cooperativas. Diario Palentino los impuestos básicos municipales se congelan y las empresas tendrán ventajas fiscales. Diario de Ávila los parados con prestación descienden al 42,6% de en Ávila la segunda con peor cobertura de Castilla y León. Y por último la Gaceta de Salamanca destaca en su primera que la nueva plaza de los bandos será más amplia y más verde. Bueno, esos son algunos de los titulares que llevan los periódicos de Castilla y León a sus primeras páginas. Hay otra noticia que conocíamos también a última hora de la noche. Ha fallecido una persona en incendiarse su turismo en la Salamanca 220 en Béjar. Como les digo es un accidente de tráfico que tenía lugar a última hora de la tarde de este martes. Vamos a empezar ya nuestra tertulia hablando, como no, del lío que tiene en el Partido Socialista. Se abstendrán, no se abstendrán, mantendrán el no. En fin, un debate muy intenso, las posturas cada vez están más alejadas entre los partidarios de una u otra opción. Es verdad que todavía no hay una decisión tomada ni muchísimo menos, pero las diferencias se están viendo a nivel nacional y a nivel regional cada vez más. En Castilla y León es evidente la fractura que existe en el partido entre unos y otros. No sé si decir entre los partidarios de la abstención y los de mantener el no, pero sí entre los que todavía quedan partidarios de Pedro Sánchez y los que son más partidarios de los nuevos tiempos o de la nueva dirección del PSOE. La nueva dirección que es temporal. Yo creo que todo este episodio ha reavivado, pues ha reabierto unas heridas que no terminaron de cicatrizarse cuando se produjo toda la destitución de la Ejecutiva por unas dimisiones masivas de la mitad más uno, se expulsó a Julio Villarrubia como secretario general y bueno, esas heridas yo creo que nunca se cerraron y ahora han encontrado la ocasión de reavivarlas y cada uno se está ubicando con quien cree que puede ser el vencedor o la opción más apoyada. Lo que ocurre es que se está haciendo desde la visceralidad. Yo creo que no se llega a pararse a pensar cuál es el debate de fondo que yo creo que el PSOE necesita ese debate de fondo y no desde ayer ni desde antes de ayer sino desde hace muchos años y eso claro no lo pueden hacer en los 15 días que ha durado este golpe de mano que... Bueno y como todo esto se aviva mucho por las redes sociales por los tweets pues ya saben de lo que han hablado hoy también los socialistas de Castilla y León algunos de ellos la secretaria provincial del PSOE en Valencia Miriam Andrés hacía referencia a un tweet que lanzaba el pasado día 9 Ana Sánchez la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León en la que dicen se ve una frase cuando la injusticia se hace ley la rebeldía se hace obligación y se ve un paisano con pinta de borroquilla a punto de lanzar una piedra como son las cosas en el PSOE Pues fíjate habría que preguntarle a Ana Sánchez si ese tweet lo hubieran pasado los de la competencia como ella hubiera actuado como secretaria de organización que es del partido además le falta un poco de originalidad en vez de copiar una frase podría haber hecho una suya y hubiera sido más impactante pero esto es una especie como de guerra sucia al final el suelo está pasando como decía Ángel González prendido de un débil sí sobre el abismo del no o sea ¿qué hago? me caigo al vacío si voto no me quedo ahí el problema lo tienen que resolver ellos yo lo que veo todos estos días que quien está marcando posiblemente la sensatez sea el presidente de la gestora dejando cosas que yo creo que los socialistas han olvidado y es que son un partido de cuadro un partido estructural no un partido asambleario y que están cuestionando incluso su propia organización desde el momento que piden esta es la imagen del tuit al que hacíamos ante referencia que yo les intentaba de explicar pero que ahí hemos visto de forma bastante gráfica Paco que te he interrumpido el discurso si hay una estructura tú no te puedes cargar una estructura de años de forma de participación porque ahora te interese hacer un referéndum una consulta porque indudablemente a cualquiera que no haya votado al PP no quiere que el PP esté en el gobierno y más si es de izquierdas o sea que la consulta saldría favorable pero realmente esa es la estructura organizativa del partido socialista Ernesto que es tan veterano como yo los viejos socialistas dicen que al final los conflictos los resuelven los generales y esto lo van a resolver los generales del partido a mí lo que me parece Paco más preocupante de todo este episodio es que el comité federal que copió los días antes la fechoría de Castilla y León de dimitir la mitad más uno de la ejecutiva y provocar todo ese proceso no sé si tenían muy presente las consecuencias que en Castilla y León tuvieron ese tipo de fechorías de actuaciones que se arrastran yo creo desde el congreso de León del año 85 es decir que tienen ya una tradición y que provocaron el hecho de que el partido socialista que estaba en el gobierno en Castilla y León pues pasara no solo a la oposición sino casi a la irrelevancia y el problema es que están conviviendo los dos modelos porque si por lo menos el partido socialista se hubiera decantado o por el modelo asambleario el modelo de consultarlo toda la militancia que en algunos partidos apuestan por él y creen ciegamente en él y es el que pone en práctica pero están conviviendo ese modelo con el de cuadros porque llegó un momento en el que para modernizarse para modernizarse dijeron en el partido socialista y fue la dirección de en la etapa de Pérez Rubalcaba y luego Pedro Sánchez pues consultemos a la militancia todo se haga con el voto del militante pero claro luego no se han creado esas estructuras para cuando se consulta la militancia cuando a mí me da la gana no porque hay cuestiones que en este periodo se han debatido y se han aprobado por los órganos de dirección por las comisiones ejecutivas por el secretario general y hay otras veces que cuando no estábamos muy seguros de la decisión que íbamos a tomar pues decidíamos consultar a la militancia para ratificarnos en una posición frente a otras voces críticas bueno pues yo creo que no se puede consultar solo a la militancia cuando a mí me conviene sino establecer unos modelos que el partido socialista improvisadamente ha avanzado hacia ese modelo asambleario sin resolver cuando tiene que acudir a las consultas yo creo que ahora es una moda todo se tiene que decidir en la asamblea y lamentablemente todos recordamos que no hay cosa más manipulable a veces que una asamblea además es que hay primarias y primarias evidentemente yo no sé si están mitificando mucho las primarias evidentemente pero no tienen nada que ver por ejemplo las que se celebran en Estados Unidos donde los candidatos están cuánto medio año buscando todos los avales necesarios cuando aquí al final pues igual tampoco necesitas demasiado yo creo que la preocupación y no sé si a vosotros os pasa a mí me ha ocurrido estos días con la crisis del PSOE que es de esas noticias que no te emocionas no te sube la adrenalina te da cierta pena tener que contar lo que está pasando porque ves también muy poca solución y ves que esto le va a costar muchísimos años bueno y mientras tanto ya saben Mariano Rajoy ve como los demás se van destrozando poco a poco entre ellos mismos y él esperando a ver qué es lo que pasa en la última semana de octubre de momento tenemos dos fechas el 24 y el 25 días marcados por el rey para abrir otra ronda de consultas ya sería la cuarta la cuarta si estoy echando cuentas creo que sería en torno a la cuarta de las que se celebran en estos últimos diez meses en nuestro país y de ahí que se supone que puede salir pues una sesión de investidura también para el 29-30 y es entonces cuando podríamos hablar de nuevo gobierno de nuevo presidente del gobierno pero claro antes del 24 y el 25 el PSOE se tiene que aclarar la gestora lo tiene bastante complicado vosotros ¿por qué apostáis? porque se mantenga ¿no? porque se abstenga todo el grupo de los diputados socialistas o porque 11 diputados socialistas que son los que hacen falta para que haya masíes que no es en la sesión de investidura se ausenten vete tú a saber por qué parece que será un augur yo creo que no lo saben ni ellos todavía pero parece que está tomando la última opción la opción de las ausencias es la que está tomando más sería la solución menos mala pero vete a saber tú lo que decide también el comité federal en esa reunión consiguieron destituir a Pedro Sánchez pero a saber lo que puede ocurrir con la bronca que se está montando con esa petición de militantes uno a uno de pedir que se haga de forma asamblearia con el voto directo a los militantes imagínate tú que consiguen la mitad de los votos y fuerzan al comité federal para algo yo creo que todo está bastante abierto lo que está claro es que el único que gana en cualquier situación es Rajoy sin mover un dedo es el que ha ganado todas las yo creo que lo comentaba el presidente de la gestora dice mira estamos ante una situación en la que el PSOE es llave pero la puerta que abra es mala le va a perjudicar al Partido Socialista hay históricos dirigentes que han defendido que los debates de calado que necesita el Partido Socialista poner en práctica pues se hacen mejor desde un periodo de oposición se clarifican las ideas a qué quiere jugar el Partido Socialista cuáles son sus idearios que yo creo que están tan baleados pero el asunto Pablo es cómo animas tú ahora a una militancia si das la abstención a Rajoy cómo armas un partido que un partido necesita cuadros necesita ideología y si nos trasladamos a una comunidad como la nuestra cómo haces oposición con un Podemos emergente y con un PP asentado desde luego no azuzándose como se están azuzando y culpándose unos a otros porque ahora parece que hay que pedir algunos piden el carné de izquierdas tú cuánto eres de izquierdas para militar en el PSOE porque suponen que la abstención es renunciar al socialismo bueno pues a lo mejor la abstención no es solo renunciar al socialismo sino también poner en práctica otros principios pero tú fíjate en una región como la nuestra pero claro es más fácil azuzar las pasiones esa de estamos renunciando al socialismo porque estamos dejando gobernada la derecha ese argumento tan pasional tan tan lícito sí tan lícito pero tan difícil de recomponer si no se toma esa decisión porque ahí es cuando se rompe y no sabemos cómo lo que pasa Pablo es que claro lógicamente todos esos miembros del comité federal votaron el no y ahora lo que han hecho es dar un golpe es decir dar un espectáculo para echar al secretario general prescindir de la ejecutiva existente y ahora parece que girar su voto hacia la abstención votaron votaron un no en su momento no en su momento no en muchos momentos en muchos momentos y no han reiterado por así y por pasiva pero hay que buscar soluciones y la solución si yo lo que digo es el tránsito de eso a esto es decir se están armando yo creo que están armando argumentos y Javier Fernández está poniendo argumentos sobre la mesa está poniendo cataplasma para pasar un mal trago y que pase cuanto antes y a ver que hacemos pero es un partido roto tú imaginas que tiene una región como la nuestra con siete secretarios provinciales que no están en la línea del secretario regional unos diputados que no están en la línea mayoritarios de la ejecutiva regional y todos además consideran que están legitimados por sus por sus militantes todos llevan la voz de la militancia y en los pasos que dan levantan la bandera de yo soy el que representa la militancia y y y conmigo está la razón pero en la militancia se verán los congresos no por eso pero cada uno llevará esa bandera regionales y provinciales o sea que ahí se juegan las cartas vamos a seguir porque de este lío del partido socialista hablaremos por supuesto hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo si es que se llega porque además toda esta situación está dejando en cierto modo en un segundo plano a uno de los asuntos que tiene más en vilo al partido popular porque continúan los juicios el de la Gürtel y el de las tarjetas Black este martes han comenzado las declaraciones de los acusados de la trama Gürtel la sala ha escuchado la lectura de las comparecencias grabadas del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo los dos enfermos también ha comenzado a declarar Jacobo Gordón el ex socio de Alejandro Agag ya saben el gobierno de José María que ha reconocido el blanqueo de capitales y mientras avanzan esas declaraciones fuera del juzgado el PP niega que existiesen los powerpoint que ella publicaba al mundo para explicar a sus cargos cómo financiar ilegalmente las campañas y le entregué cosas para Castilla y León a Francisco Correa a Francisco Correa pero eran para organismos centrales no recuerdo ni para qué ni para quiénes una vez Correa me dijo que de esos fondos participaba Luis Bárcelas al señor Merino no lo conozco evidentemente no era Margarita Rubens mucho menos la que hablaba en el juicio de las tarjetas Black hoy han comenzado a declarar los testigos entre ellos el que fuera consejero delegado con Rodrigo Rato en banquea Francisco Verdú uno de los pocos que no utilizó las famosas tarjetas Verdú ha asegurado que no formaban parte de su sueldo y que avisó a Rato de las consecuencias de su uso le dijo que iba a salir en los papeles no estaba en mi contrato les puse que que de esa tarjeta él me había hablado de gastos en justificar que yo no entendía que en una entidad pudiera haber gastos sin justificar y le dije que no la iba a usar que la rechazaba él se enfadó bastante él le molestó y me dijo bueno pues tú quédate y haz lo que te dé la gana con ella y bueno mantuvimos la conversación sobre otros temas y al final de la conversación le volví a insistir en el tema advirtiéndole que podía tener consecuencias si lo usaba para temas personales un visionario este señor que le dijo a rato que iba a salir en los papeles y efectivamente ha salido y mucho en los papeles y luego ahora se quieren querellar con él por lo que ha dicho o sea que Barco que se quiere querellar contra él por todo lo que ha dicho hombre esto imaginaros la que le podía estar cayendo al Partido Popular que le está cayendo al Partido Popular pero si no hubiese el lío que tienen los socialistas al final el Partido Popular creen que que todos estos casos de corrupción están ya amortizados políticamente porque vienen de una instrucción muy larga y parece que que ya en votos pues ya no tiene no les va a costar más votos de ahí que no les importase unas hipotéticas terceras terceras elecciones no obstante yo creo que estos dos juicios y los que vienen a partir de ahora retratan una época en el que pues en determinados puntos pues se ha actuado con mucha pues demasiada libertad y malentendido o sea se ha robado las puertas como vivían yo creo que la principal lectura que hay que sacar de todo esto es que ya que somos un país tan derrotista que la justicia funciona o sea que han pasado los años pero que están sentados en el banquillo y si son culpables cumplirán condenes a mí me llama la atención sobre todo el juicio de la Gurti esa vertiente de Castilla y León Jesús Merino el todopoderoso vicepresidente de la Junta durante la etapa de Juan José Lucas y luego el recordado en su momento Jesús Sepúlveda que también pasó por Castilla y León fue gerente de Alianza Popular en la etapa de José María Arnar cuando su exmujer Ana Mato formaba parte del gabinete del presidente de la Junta en el colegio de la Asunción Ernesto ¿cómo ha visto esto? Pues si algo se sabía ya con antelación era la fecha de estos juicios de Gurti y el juicio de las tarjetas Black y a pesar de que se conocía pues algún estratega socialista buscó la fecha oportuna para montar el espectáculo y tapar la repercusión de todo esto Bueno ya veremos cómo avanzan también estos casos que tanto afectan por cierto al Partido Popular como les digo en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y posteriormente de Bankia afectan no solo al Partido Popular también a otros partidos y también a sindicatos porque también ellos eran beneficiarios de esas tarjetas Chollo Volvemos a la actualidad de Castilla y León porque después de escuchar a políticos y a técnicos hoy hemos conocido la versión de la concesionaria del Hospital de Burgos la Unión Temporal de Empresas Eficanza la oposición cree que hubo trato de favor en la adjudicación y que la UTE hizo negocio con las modificaciones del proyecto la empresa lo nega y es más recuerda que está en pletos con la Junta por precisamente todo lo contrario Sobre la actuación de la administración yo diría ha sido no garantista es que se han pasado cuatro pueblos porque en cada elemento de interpretación ha buscado siempre y yo lo entiendo lo más favorable para él y en algunos casos desde mi punto de vista robándonos la cartera y me entiendan ustedes porque es redefinir las reglas de juego más adelante y también en las cortes esta tarde se ha abordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconoce irregularidades en las oposiciones de maestros de 2009 entonces 80 opositores acudieron a los tribunales ante supuestas instrucciones para reducir el número de aprobados el responsable de recursos humanos de la Junta lo ha negado queda avalado judicialmente que los responsables de la consejería con sus acciones perjudicaron a muchos opositores que acudieron a una convocatoria pública con la esperanza de acceder a la función pública y se encontraron con un proceso trufado de irregularidades le puedo asegurar que nadie ha dado esas instrucciones y de hecho aquí todavía en toda la sentencia nadie no se dice en ningún momento quién es la persona por tanto si no se puede decir es que bajo nuestro punto de vista y seguimos defendiéndolo no existe un asunto para terminar este tiempo de tartulia porque el jueves vamos a hablar y mucho de esa reunión de Juan Vicente Herrera con el ministro de economía y también ministro de industria en funciones Luis de Guindos una reunión en la que se abordará el futuro del sector minero le piden y ya lo recogí en algunos periódicos de nuestra tierra o le pedirá Juan Vicente Herrera al gobierno central que se implique más en la solución del futuro de la minería y yo no sé si vosotros tenéis algún tipo de esperanza o más esperanza que la que podía tener en su día con José Manuel Soria cuando era ministro de industria pero si es que no es un problema ni de José Manuel Soria ni de Guindos ni de nada es que Europa no quiere el carbón no es rentable es más contaminante no es medioambientalmente sostenible es una batalla perdida bien que haya una postura de comunidad que se intente salvar los muebles y conseguir el máximo dinero posible pero la minería está condenada a muerte y sobre todo que ese dinero se emplee para generar otras alternativas económicas y que den empleo a toda esa zona que requieren pero si claro si llevamos 20 años con los fondos miner y no ha habido nada pero a lo mejor la conclusión es que en estos 20 años no se han empleado bien vamos a buscar unas soluciones que yo creo que las tiene que haber no tiene por qué quedarse ese terreno desierto de vecinos el jueves veremos si da algo de si esa reunión de Jómez en Terrera con Luis de Aguindos y en nuestro tiempo en Tartulia por supuesto que lo vamos a analizar en profundidad gracias Pablo gracias Paco gracias a vosotros nos vemos disfrutar de las fiestas y la tenis la de mañana si no a trabajar a trabajar Ernesto nosotros sí que santificamos las fiestas ¿a que sí? somos buenos españoles todas las fiestas de vidas y entre ellas esta fiesta del 12 de octubre así es te espero entonces el jueves hasta el jueves nosotros también nos vamos el jueves regresamos con la autoridad disfruten esta jornada festiva si la tienen buenas noches nos vamos a ver